Mi recomendado de esta semana es netamente colombiano, les estoy hablando de Pernet y la canción se llama Siembra Solo Amor, la describen como un viaje en Chalupa por el Magdalena, es algo increíble, así que a darle play de una y a volar con estos sonidos tan brutales. Y dos de las grandes bandas de la historia, Iron Butterfly y la banda Slayer, se fusionaron para crear este gran cover, los recomiendo, Inagala David, nos estamos hablando. Y mi recomendado de esta semana es Duki con su tema Rockstar, quien empezó en el quinto escalón improvisando allá en su país y que ahorita mismo es un fenómeno a nivel latino y a nivel mundial. Les presento Rockstar de Duki. Estos blancos ya quieren matarnos porque nos doleran vernos tan arriba, sufro un tierno contando lo que vivo sin tener que ponerme a dar mentiras. El recomendado de esta semana es Obi con su track Definition of Hard Techno, DJ alemán con gran trayectoria musical. ¡Suscríbete al canal!